En este parquecito, parque del amor, todos los días a las mañanas, yo te esperaré En este parquecito, parque del amor, todos los días a las mañanas, yo te esperaré Recuerdo a tu lado cariño, sé muy feliz, el amor en que tú me diste lo llevo en mi corazón Recuerdo a tu lado cariño, sé muy feliz, el amor en que tú me diste lo llevo en mi corazón Y como no, y como no, bueno por supuesto que si son míos Luchito, saludos a todos los amigos lindos Aquí en la comunidad Paparagua, gracias a la familia Andy, Ananda, Chimo, Pachaba y otros amigos En este parquecito, parque del amor, todos los días a las mañanas, yo te esperaré En este parquecito, parque del amor, todos los días a las mañanas, yo te esperaré En este parque del amor, es mi amor Sí, 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 gracias a nuestro gran amigo, Carlitos Producción Desde el tuyo pasada Siga bailando, sí, 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 así, así, así Eso recalara siempre Ahí en este parquecito, no se demane el baileño Cuidado, siga Carlitos Producción, Dialogo Pide Renato Patricio y Tiziaja, gracias ¡Hey! 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 Están amigos Porque yo les dije que eran parceros Amigos, ¡sí! Un celular también para todos los parceros ¡Sí! ¡Sí! ¡Así! 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 ¡Así no más vean! ¡Que lo digo yo! ¡En ese parquecito, parque del amor Todito a las mañanas yo te esperaré En ese parquecito, parque del amor Todito a las mañanas yo te esperaré ¡Sí! 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 ¡Así! ¡Ay carrito! ¡Je! 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 ¡Sí! Y seguimos, seguimos, seguimos.